Ya no hay tiempo, mira a tu alrededor El pecado está arrasando al mundo hoy Y la gente no quiere entender Que Jesús está próximo a volver Ya no hay tiempo, mira al cielo, él viene ya Y sus ángeles a una voz cantando están Aleluya, gloria sea nuestro Dios Mi Señor, mi Rey, mi Salvador Arrepiéntete, ya no lo pienses más Como un ladrón el Señor llegará Arrepiéntete, no lo hagas sufrir más Él dio su vida por darnos felicidad Ya no hay tiempo, mira al cielo, él viene ya Y sus ángeles a una voz cantando están Aleluya, gloria sea nuestro Dios Mi Señor, mi Rey, mi Salvador Arrepiéntete, ya no lo pienses más Pues como un ladrón el Señor llegará Arrepiéntete, no lo hagas sufrir más Él dio sufrir más Él dio su vida por darnos felicidad Arrepiéntete, ya no lo pienses más Pues como un ladrón el Señor llegará Pues como un ladrón el Señor llegará Arrepiéntete, no lo hagas sufrir más Él dio su vida por darnos felicidad Arrepiéntete, no lo hagas sufrir más Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare, y buscare en mi rostro Y se vuelven de sus malos caminos Entonces yo, oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Así dice el Señor Arrepiéntete, no lo hagas sufrir más